Música Hola querido joven, queremos invitarte a que vengas con alegría a participar de este Sino de la Juventud Escolapio en América realizarse en la Ciudad de México, en Oaxaca Queremos que lo vivas con gran alegría, con esa emoción Nosotros aquí, Escolapio, te invitamos a que vivas desde ya este gran acontecimiento de nuestra iglesia con fe, con alegría para que descubras tu vocación en esta vida Los suarios son del Brasil Estoy muy feliz por estar participando en este momento del Sino de la Juventud Lá nos estivemos muy bien como jóvenes y ahora está aquí celebrando el Nivel Puchiniental será mejor ahí Esperamos en Oaxaca, México, con mucha alegría y presente Estamos preparando todo para recibirte Queremos escucharte y vamos a disfrutar mucho de este tiempo juntos donde nos compartiremos el Espíritu Santo que Dios nos envía No te olvides de que es muy importante que lleves todas las propuestas que tengas como joven porque te queremos escuchar ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.